Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo mezclar fotos en Pixar. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación la puedes encontrar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la Play Store y la App Store. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a Pixar. Perfecto. Ahora vamos a elegir la foto con la cual queremos mezclar una nueva imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar una imagen. En este caso yo voy a mezclar con esta de aquí. Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es acomodar nuestra foto en donde nosotros queremos mezclar. Listo. Entonces nos vamos a dirigir a la parte de abajo y vamos a hacer un clic en donde dice Mezcla. Perfecto. Entonces, ahora ya vamos a elegir la opción con la que mejor nosotros creamos con pendiente. Entonces, en este caso a mí me gustó mucho la de multiplicar, puesto que se pierde el fondo como tal. Entonces, si tú deseas tienes más opciones, pues las cuales tú puedes elegir. Entonces, ya todo depende de cómo tú quieras decorar tu imagen principal. Y listo. Entonces, una vez que ya lo tengas como tú deseas, simplemente nos vamos a ir a la parte en donde dice Aplicar. Y pues bien, vamos a dar una vez más siguiente. O si tú deseas modificar algún detallito más, simplemente lo puedes hacer aquí. No hay ningún problema. Y una vez que lo tengas todo listo, simplemente vas a dar en Siguiente. Y pues como tal ya puedes guardar o postear pues tu imagen. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!